¡Suscríbete! Por el puente de Uganda Comenzaron a vaciar desde ayer Es decir, según los contratistas O el contratista de ahí Del puente de Uganda Esa obra está para ser entregada en noviembre Si Dios lo permite Entonces se está trabajando Lo que pasa es que hay trabajos que Meritan de tiempo Que se ven lentos, pero ya de ahora en adelante Van a ver, porque ya se hizo el vaciado Ahora se va comenzando Talla, como va avanzando El puente de Uganda ¡Gracias por ver el video!